Hola, buenos días, ya nos vamos para San Antonio, hoy tenemos nuestra presentación allí. Poco a poco te adueñaste de mí Fui sintiendo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender ¿Vamos esos? ¿Sí? Paramos aquí esta gasolinera, pero ya llegamos Vente Por ahí va Ricardo Está bien bonito el día Ya estamos aquí, miren aquí está Estamos aquí ya en San Antonio Hoy en la noche tenemos presentación Ahorita ya casi vamos a llegar al lugar donde vamos a hacer soundcheck Pero ahorita les sigo grabando Con qué gusto venimos Con grande voz A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta Hasta en el más pequeño rincón ¿Dónde está mi teléfono? No manches Mira, pues del monte No les grabé ya en todo el día Porque hemos estado ocupados Pues fuimos a hacer soundcheck Ahorita vamos a comer desde Pero antes tenemos que cambiarnos para ya estar listos para nuestra presentación Teníamos este mismo, pero en negro Decidimos el blanco Porque, no sé, nos gustó más el blanco ahorita Entonces vamos a terminar de cambiarnos y ahorita les grabamos Una ensalada Vamos a comer Bueno, ya terminamos de comer Como en 20 minutos nos presentamos Ok, me voy a poner a Tejana Entonces me voy a tener que estudiar mis bangs Pero, ya es un miedo Ya llegué a la escuela Llegué hace rato Pero tenía que venir a la oficina A agarrar una wristband Porque se me olvidó mi item Sonido Ok, ahí voy ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? Sí, cómo me voy a tener Entonces, este es mi presentación Oh, mi Dios Oh, Dios I no puedo abrir Oh, Dios Oh, Dios No, Dios ¿Qué es este? Eso es un error Ay, guarde la palabra si estáendo comida Es un error es adorable es adorable y i got a little aww probably says a merry christmas what is this is that a coloring book i don't do that a coloring book it's a camera is it a camera oh i'm going to go watch it next year that's for the car right y'all want to say hi to the camera huh y'all want to say hi it's a vlog hi guys this is for the vlog by the way it's ok this is what we're eating guys merry christmas ok oh my god yes thank you just like what's up chat welcome back to another video is it this way am i doing it right yeah what is moving right here yo good morning oh my god it's tracking my face that's cool does it have point five yeah here you go thank you my turn there's no way there's no way you can say that i'm eating my favorite snack or like yeah chocolate chip cookies he is the one that gave me my secret Santa i was not supposed to know he spoiled it i don't want to do it i don't want to do it for sure my bad i'm fine i mean if you like it i mean what i never i'm sorry so it doesn't like to listen to me i wouldn't allow it but fuck no are you smoking hey they're not pucky sticks what are you trying to bite it or what no W trend two cr-c two three nine two 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 one 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 first in Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.